Ok, entonces Si vos no tenés calculadora Y querés hacerlo La gráfica de la regresión lineal Puedes hacerlo por dos métodos El primero, Excel Ya, que es como enseña El ingeniero Amelunge Y el segundo es A mano Con escalas auxiliares No era Con escala gráfica Sino el cálculo De A y B Ah Ya Cómo haces el cálculo ¿No? Entonces Bueno, ya que estoy aquí Le voy a explicar rapidinho A tus compañeros Cuando yo hago esto Voy a agarrar una tabla así ¿No? Y voy a agarrar Y hacer ciertas líneas acá Por ejemplo Cada dos centímetros ¿No? O cada un centímetro Las separo de estas líneas ¿Ya? Y luego voy a hacer aquí Una escala auxiliar Entonces Esto es si te piden gráfica Lo que tenés que hacer En esta escala Es colocar Logaritmo ¿De 10 cuánto va a ser? En base 10 1 ¿Ya? Entonces Logaritmo Luego vamos a ir introduciendo acá El número de golpes ¿No? Entonces Yo voy a separar A un centímetro Que eso es 10 ¿Ya? No es este de acá Después Logaritmo de 100 1 en 10 Es 10 ¿No? Entonces 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Aquí va a estar 100 ¿Ya? Y luego voy a introducir acá Vamos a introducir los valores de X ¿Ya? ¿A cuántos golpes está? Entonces Si yo le coloco 27 ¿Cuánto sale? Logaritmo de 27 sobre 10 ¿Ya? 1, 43 ¿Ya? Entonces Esto estaba separado ¿No? Entonces yo voy a decirte Que este 1, 5 Digamos Este 2 Este 2, 5 ¿Ya? Y cuando pille 1, 43 Entonces por acá Ahí van a ser los 27 golpes ¿Ya? Si yo le pongo aquí Después X 36 ¿Cuánto me sale? 1, 57 Entonces por aquí Digamos Mis 36 golpes Entonces En función a esta escala Esta de aquí Ustedes le pueden dar valores Si quieren 1.1 1.2 1.3 Y De esa forma Yo voy introduciendo aquí Por ejemplo 27, 36 Y 50 golpes ¿Cuánto sale? Logaritmo de 50 En base 10 1.79 1.70 1.70 Casi 2 ¿No? Por acá Entonces 50 Entonces De esa forma Uno puede empezar Dar a realizar Su Escala logarítmica ¿Ya? Y aquí Y a esa humedad Y a eso Le van a hallar Digamos A uno punto A los 27 golpes ¿Cuánto es mi humedad? Entonces ya van calculando Su humedad Y hacen su entramado ¿No? Por ejemplo A los 10 Voy a decir Que la humedad Es esta Aquí La humedad Es esta Y aquí Esta otra La humedad Así ¿No? Entonces teniendo Los tres puntos Teniendo este punto De aquí Este punto De aquí Y este punto De aquí Ustedes pueden lanzar Una recta A través de ello ¿No? Recta Dije Y se me hizo otra cosa Esa es la forma De hacer la regresión Les voy a mandar Un video De una clase ¿Cómo se hace esto? A mano Si quieren aprender A hacerlo Es malditango Igual ¿Ya? Esa sería una Ahora Ontiveros me dice No quiero saber Cómo hacer la gráfica Quiero saber Cómo encuentro Esta ecuación Y es igual a B Por logaritmo De aquí Ya Más A ¿Cómo yo hago Esta ecuación De forma manual? ¿No es? Esa es tu pregunta ¿Sí o no? Sí Bueno Te voy a ser sincero No me acuerdo Cómo se hace esto Pero Es un tema De Estadística Esto se puede hacer De forma manual Yo me acuerdo Que hacíamos Unas tablas Así ¿Ya? Y colocábamos Este valor X X menos X1 Ya Así tipo Métodos numéricos Y de esa forma Se puede determinar Lo mismo que hicimos En la calculadora Pero en tabla Claro que es mucho más largo Y para no perder tiempo Yo simplemente Lo hice en calculadora Para agilizar ¿Ya? Ya que lo tenemos De herramienta Pero si te interesa Estudiarlo Podés encontrar En los temas De estadística ¿Ya? Bien Entonces ¿Alguien tiene alguna Otra duda? Yo tengo Una duda Adelante Ricalde Este Hace rato dijo Sobre si directamente Nos pone el valor De 25 volts Ajá Mi duda es si Directamente El porcentaje de humedad Es mi límite líquido Correcto O el porcentaje de humedad Tengo que llevarla A la fórmula De inteligencia Directamente El porcentaje de humedad Mira Buena pregunta Vamos a Bueno No vamos a la pizarra Vamos a la diapositiva Acá La ecuación Es esta ¿No? Si yo le doy aquí Por ejemplo 27% Y mi número De golpe Es de 25 Vamos a ver ¿Qué pasa? Se le anula Electricamente Queda el porcentaje De humedad Exacto Se va a anular esto Va a quedar 1 Y si yo multiplico 27 Por 1 Elevado Al 0.121 Me va a quedar 27 Entonces Cuando vos tengas 25 golpes Directamente La humedad que te sale Es el límite líquido ¿Ya? La teoría me dice Introduzca en la fórmula Como dice La ecuación De Attenberg No es necesario Porque directamente Introduzca o no La humedad te va a salir Tal cual Ah pero si te sale 26 golpes 28 golpes 30 20 golpes Ahí te va a cambiar La humedad Y va a ser el límite líquido Ahora si te sale 36 golpes ¿Puedo usar el método De un punto? No Porque si yo quiero Usar esta ecuación Ya En el método De Esta ecuación Puedo hacerlo Con el método De 3 puntos Ahí no tengo límite Puedo usar 40 50 80 golpes Pero si hago De un punto Para usar Directamente Esta ecuación Tengo que oscilar Entre los 20 Y 30 golpes Entonces ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? De sus ensayos De laboratorio Que hemos hecho conmigo Van a introducir Los números de golpe Y la humedad Aquí Y con eso Van a tener El límite líquido No vamos a hacer Estos cálculos largos Estos cálculos largos Que yo les di Ya Son para su Práctico de laboratorio Que ya está En su guía De laboratorio O que Que yo se los envíe En el pdf Ya Pero Para su ensayo De su laboratorio Tienen que usar Esta ecuación De acá ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí Ya ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno Creo que es todo ¿No? Entonces Ya Los presentes Ya les tomé asistencia Pero voy a leer Las notas de hoy ¿Ya? Bueno